Emotivo, dramático, vibrante el final del Clásico, que tuvo un muy mal primer tiempo, pero un segundo tiempo lleno de dramatismo, lo dicho. Ahí viene el centro, salió Malrocha, cabezazo, ¡gol! ¡Luisborn! ¡Gol! ¡Gol! ¡Terracid! ¡Gabriel Loesborn de cabeza! Minuto 45 de la complementaria, el centro al corazón del área, el cabezazo de Gabriel Loesborn, salió muy mal, Rocha a cortar con los puños, la pelota le cayó en la frente a Loesborn, la puso abajo contra el palo izquierdo en el arco de la visera, agua fría en la popular y plateada independiente, empata la Academia con garra y corazón, minuto 45, Independiente 1, Racing 1, Gabriel Loesborn de cabeza, y el grito se desprende de las altas cornizas como un asombro de palomas, llevan en sus oídos la más maravillosa música, la de los mágicos instrumentos del alma, Independiente 1, la Academia 1.